Una vez un maestro de actores me dijo que lo mejor que le puede pasar a un personaje es que le den la oportunidad en la historia de visitar las dos grandes ciudades, la de la maldad y la de la bondad. Creo que la redención es justamente eso en esta historia. ¿Sabes qué? No te creo nada. Nadie nace malo, nadie nace bueno y tiene que ver con las circunstancias. Estas circunstancias creo que son las que van a acompañar y indicarle el camino a cada uno de nuestros personajes para redimirse o para hundirse en la peor pesadilla o en la peor acción que ellos jamás imaginaron que podían hacer. No es necesario, calma. Ni un paso más. El héroe que significa Ferran no se tiene fe al mismo. Su redención es empezar a tener confianza en que puede cambiar las cosas. Y torce su destino justamente escapándole al cinismo y comprometiéndose con el prójimo, con el otro. No tienes idea de lo que está pasando aquí. En algún aspecto casi es bíblico. La redención termina no saliendo a partir de uno, sino cuando uno se sacrifica en función de la salvación del otro. Te estoy diciendo la verdad. Te lo juro.